Era una escalera, la vieja acobeía, era una escalera, la vieja acobeía, ángeles subía, ángeles subía, ángeles subía, y ángeles bajaba. Era una escalera, la vieja acobeía, era una escalera, la vieja acobeía, ángeles subía, ángeles subía, ángeles bajaba. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la vieja acobeía, era una escalera, la vieja acobeía, era una escalera, la vieja acobeía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que jacob veía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!